En realidad los científicos debemos ser un grupo privilegiado en el sentido de que trabajamos en lo que nos gusta. Recuerdo muy bien la importancia que tuvo para mí el regalo que me hicieron mis padres a los nueve años de un microscopio. Después en el secundario, en el Nacional Buenos Aires, tuvieron muy buenos profesores de biología y de química. El profesor de biología era excelente y un poco me dijo que me conocía de un par de años de cursada y me dijo, no, vos vas a hacer investigación. El doctor Roberto Salvareza se recibió de bioquímico en la Universidad de Buenos Aires en 1977 y luego inició su extensa y destacada carrera científica en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, INIFTA, Universidad Nacional de La Plata con ICET, trabajando en el área de la corrosión microbiológica. Con este tema se doctoró en la Universidad de Buenos Aires en 1981 y continuó su tarea en el INIFTA ampliando y orientando su campo de investigación hacia distintos aspectos de la corrosión metálica. Desde 2010 tiene la categoría de investigador superior y su productiva labor se ha proyectado notablemente en el ámbito nacional e internacional. En la actualidad es presidente del CONICET. Acá hay línea de investigación en la cual se hace nanotecnología, que incluye físico-química, pero también está la gente con cultivo de células y bacterias, o sea que hay laboratorios que hacen biología, con aplicaciones de la fisico-química, pero se está trabajando acá con células, bacterias, hay biotecnólogos, hay físicos, hay químicos, o sea hay ingenieros químicos trabajando en el instituto. El mundo de hoy de la ciencia es un mundo completamente interdisciplinario. Entonces se está perdiendo estas barreras de que esto es un instituto de fisico-química, es bastante más que fisico-química. Con la introducción de las técnicas nanoscópicas, comienza estudios sobre la caracterización de superficies metálicas, que redundan en una significativa producción científica relacionada con estudios experimentales y teóricos de películas superficiales rugosas, incluyendo el análisis de los procesos involucrados de nucleación y crecimiento y la geometría fractal de la rugosidad superficial. Actividades que desarrolló en colaboración con grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y del Departamento de Química Física de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España. Dedicado ya plenamente al campo de la nanociencia y de la nanotecnología, el doctor Salvareza contribuyó a la creación y funcionamiento del Laboratorio de Nanoscopías en el INIFTA, Instituto Pionero en Latinoamérica. ¿Qué son las nanoscopías? Se los llama también nanoscopios. Nanoscopios porque alcanzan resolución en el nanómetro. Estos microscopios tienen la capacidad de ser extremadamente poderosos, resuelven, pueden ver la materia en la escala del nanómetro. La nanotecnología es un nuevo campo de investigación que se encarga de la síntesis, de la caracterización y de la manipulación de la materia en la escala de los nanómetros, de 100 nanómetros para abajo. Entonces trabajamos con partículas muy pequeñitas, a las cuales hay que sintetizar, hay que luego controlar exactamente su tamaño, sus propiedades químicas. Y aparecen un montón de desafíos que es lo que hace a la nanotecnología una de las actividades hoy en día de más impacto. Hoy en día la nanotecnología es uno de los campos más mencionados en la literatura científica. Hay algunos que dicen, bueno, está de moda y otros que está sobrevendida. Pero efectivamente la nanotecnología ha agrupado un montón de actividades científicas que van a la física, a la biología, a la química, a la ciencia de los materiales. Todo esto está metido en este paraguas que es la nanotecnología. Ha realizado numerosas contribuciones para una mejor comprensión de la físico-química que gobierna los ensamblados moleculares en superficies, en el diseño de superficies inteligentes para aplicaciones biológicas, en el desarrollo de nuevos métodos de nano-microfabricación, en el estudio de la dinámica de interfaces en crecimiento y últimamente en la comprensión de la química en la nanoescala. Estos temas son de interés para el desarrollo de biosensores ópticos y electroquímicos, así como la aplicación de superficies nano y microestructuradas, en la adhesión bacteriana y celular y en general en la electrocatálisis. Hoy en día la nanotecnología está impactando en distintos campos de actividad con productos ya en el mercado. Hay poca distancia entre el descubrimiento y la aplicación. Hay productos oncológicos con base de nanotecnología. En deportes, por ejemplo, hay pelotas de tenis, raquetas, marcos de bicicleta que incorporan productos de nanotecnología. Entonces el futuro de la nanotecnología está relacionado con el impacto tecnológico que tiene. Su producción científica incluye más de 280 publicaciones, 10 en el último año, en revistas de alto impacto tales como The Journal of Physical Chemistry, Langmuir, The Journal of the American Chemical Society, ACS Nano, Physical Review Letters y Advanced Materials. La Web of Science registra más de 4.000 citas con un índice H igual 35 que en los últimos años ha crecido en forma exponencial. A esto se suma un libro y 10 capítulos de libros de referencia en sus temas. Su contribución en el campo de los métodos de nanofabricación. Se sintetizan dos Concepts Articles escritos por invitación publicados en las prestigiosas revistas Small y Chemistry European Journal. En el último año se destacan dos reviews por invitación publicados por el Chemical Society Reviews con un índice de impacto 28 y Accounts of Chemical Research con un índice de impacto 22. Roberto Salvareza ha realizado un considerable aporte en la formación de científicos, dirigiendo y co-dirigiendo más de 20 becarios nacionales y postdoctorales, 7 investigadores que a su vez desarrollan interesantes carreras científicas y 9 trabajos de tesis doctoral en el país y en el exterior. La idea que siempre hemos mantenido, por lo menos que ha sido un poco la directriz mía en los laboratorios, ha sido formar recursos que nos permitan encarar temas. Muchas veces no está la demanda, pero nosotros sabemos cuál es la demanda. Entonces lo que formamos dentro del grupo y dentro de la universidad son recursos humanos que puedan ser capaces de encarar estas investigaciones. Tener el equipamiento y tener los recursos humanos. Sabemos que en algún momento la demanda llega y hay que responder. Entonces tenés que tener las capacidades formadas. Ha participado activamente en el campo de la transferencia de tecnología, en la formación de personal técnico en diversos sectores y en la coordinación de proyectos, en particular en el área de materiales y nanotecnologías, con colegas científicos de Chile, Brasil, Francia y España. Además, coordina actualmente la red de nanodifusión del CITED en representación de la Argentina. Por todo ello, teniendo en cuenta su sobresaliente y fecunda producción científica, el jurado 2012 ha decidido otorgar al doctor Roberto Salvareza el premio Fundación Bunge y Born. El premio Bunge y Born es un premio destacadísimo y yo creo que con esto me doy por satisfecho en mi contribución y en el reconocimiento externo. Creo que para mí ha sido un honor y un halago tenerlo. Ha sido una gran emoción enterarme del premio. Me enteré estando en Conicet que me llamaron y me dijeron mira, ha ganado el premio Bunge y Bornge. No, no puede ser esto. No me lo puedo creer que me hayan dado una distinción de tal magnitud que estoy absolutamente impresionado, contento, conmovido por el premio.